¡Hola, hola, estrategas! Porque el Festival de las Bestias aún no se termina. En este parche 11.5, los espíritus se manifiestan para echarnos una manita por aquí y otra por allá, dejando un balance positivo en las mecánicas de juego, campeones y objetos. Si quieres descubrir lo que los designios tienen para ti, acompáñame a celebrar y a cruzar el místico umbral. Empezamos con un cambio importante en la jugabilidad. Notamos que algunos estrategas se las ingeniaban para combinar las debilitaciones hasta hacerse casi invencibles. Y aunque realmente nos gusta su astucia, llegó el momento de hacer un cambio al sistema de debilitaciones. Por ejemplo, una de las grandes fortalezas de Nasus es reducir la velocidad de ataque de sus enemigos y al equiparlo con un corazón de hielo, los enemigos se debilitaban tanto que hasta pálidos se nos ponían. Ahora, las debilitaciones del mismo tipo no se acumularán y si las combinas, la de mayor valor será la que toma el control. Así que piensa bien qué objetos colocas en tus unidades para evitar que sus efectos se desperdicien. Algunos campeones presentaron una solicitud para recibir aumentos de habilidad, pero ¿todos recibieron lo que pidieron en el ritual? Acompáñenme a ver esta triste historia. Para algunos, claro. Con la sinergia y el objeto adecuado, la habilidad de esta poderosa guardiana se volvía imparable. Ahora el escudo de Yana disminuye, pero esto no quiere decir que brillara menos en la batalla, sino que habrá más opciones de contrajuego para las valientes almas que decidan retarla durante el juego medio y tardío. El viento sigue a su favor. Este mago ahora es más... ¿mágico? Veigar recibe una mejora a su daño de hechizo, así que no tengas miedo de darle un par de objetos. En una de esas hasta podría carrear a su equipo entero a la victoria. ¿Quién lo había llamado pequeñín? ¿Yo? Jamás. Ahora con este parche, y no nos referimos al que trae en el ojo, la bonificación de daño de habilidad de Samira disminuye, pero aumenta el daño base de habilidad. Es decir, ya no necesita objetos para causar mucho daño, pero portarlos ya no será tan efectivo como antes. Se ha vuelto una fuerte campeona independiente que no necesita de ningún objeto para ser una de las más temerarias. O la única. Swain recibe un aumento al daño de quemadura de su habilidad, mejorando el daño por segundo, así que mucho cuidado con su aliento de dragón, que ahora arde con más furia. El poderoso rey inmortal se volverá aún más inmortal. Esto es una paradoja, ¿verdad? Si ven en la arena un par de katanas, ¡es hora de correr! Yone es otro campeón que no dependerá tanto de los objetos, ya que ahora disminuye el maná necesario para activar su habilidad imborrable. Así, podrá eliminar a sus enemigos marcados más fácilmente y marcar a sus siguientes víctimas. Libera su ki y pon a temblar cada partida. Las tácticas del DJ Way siempre son de lo mejor y cuando analizó los objetos decidió que un cambio les daría un ritmo sabrosón. Vamos a ver los ajustes que traemos para algunos objetos. El filo de la muerte recibió un aumento y rediseño en el parche 11.4 que mantuvo a algunos campeones al filo de la inmortalidad, pero la fiesta no les duró mucho porque ahora se disminuye el número de acumulaciones iniciales en este objeto. Es solo un pequeño cambio, pero muy necesario. La capa de fuego recibe una disminución al porcentaje de daño por quemadura, pero también disminuye el tiempo de aplicación de la quemadura. De esta forma, se activa con más frecuencia, es decir, quema con menos intensidad, pero a más enemigos. Muy eficiente objeto, oigan. Al Morelonomicon, nombre difícil, se le aumenta el porcentaje de daño por quemadura. Así que si tienes un campeón con habilidad de daño de área como Morgana o Swain, el Morelonomicon será tu mejor aliado. A ver, díganlo tres veces, pero rápido. Morelonomicon, Morelonomicon, Morelonomicon. Tras un arduo camino, los finalistas han sido elegidos y se disputarán un boleto para la gran final en Latinoamérica. Si quieres aprender más de los mejores estrategas de Latinoamérica, te invito a ver los play-offs de LAN y LAS este 4 y 5 de marzo y la gran final de Latinoamérica el 12 de marzo. No te las puedes perder. Visita nuestros canales oficiales de Twitch y YouTube para ver la transmisión de esta épica batalla de estrategia e ingenio y juntos descubrir a los nuevos jugadores que nos representarán en el Campeonato Mundial de TFT. Ahí lo tienen, estrategas, ajustes en objetos y en algunos campeones para que renueves tu estrategia y podamos seguir disfrutando juntos de las celebraciones. Estuvo bueno, ¿no? Ahorita mismo ya estoy armando mis nuevas tácticas. Recuerda, como siempre, revisar las notas completas del parche 11.5. Las encontrarás en la descripción de este video y nos vemos en la convergencia.